El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa Enjambre Universitario, producción de la Universidad Autónoma del Estado de México. Los invitamos a que se queden con nosotros y bueno, pues en esta ocasión saludo a mi compañera Lorena Graniel. Muchas gracias, Milka, y como siempre un gusto saludarles. Les recordamos nuestras redes sociales y por supuesto estar pendientes de toda la actividad que se genera aquí en nuestra universidad a través de www.omx.mx, la página oficial, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como arrobaomx. Así es, y por supuesto también que nos envíen los respectivos mensajes, que nos sigan conformemos la comunidad universitaria y por supuesto que conozcan aún más acerca de la Universidad Autónoma del Estado de México. De esta manera damos inicio a Enjambre Universitario. Esto es Enjambre Universitario. Amigos de Enjambre Universitario, toda la información acerca de la Universidad Autónoma del Estado de México lo pueden checar a través de las diferentes redes sociales, pero también aquí a través de Enjambre Universitario. Enjambre Universitario, toda la información acerca de la Universidad Autónoma del Estado de México. Distinguidos jóvenes universitarios, los exhorto a respetar y enaltecer con honor los símbolos patrios y universitarios de esta institución verde y oro. Representarlos dignamente será su tarea como universitarios y universitarias. Contamos con ustedes para continuar haciendo historia y contribuir a seguir forjando la grandeza de México. Patria, ciencia y trabajo. Patria, ciencia y trabajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que tiene como misión hablar sobre los episodios históricos, los episodios más significativos del movimiento independentista, pero con la intención de que sea una experiencia divertida. El texto surgió hace 15 años. Los personajes en la escritura original son cinco actores que actúan o que interpretan a otros actores que están haciendo el rodaje, la grabación de un comercial llamado Chocolate Independencia. Y pues de ahí planteamos este juego, este ir y venir entre los episodios históricos y también la realidad de este momento, la realidad de unos actores que viven ciertas injusticias, como lo vivieron algunos personajes populares, la gente de a pie de aquel tiempo. Yo hago al director del comercial de la obra Chocolate Independencia. De estos 15 años yo he estado siendo parte del equipo durante cinco y siempre los procesos son muy diferentes porque en mi caso me ha tocado hacer ya tres personajes diferentes y pues cada uno requiere una preparación distinta. Ya a 15 años se dicen fácil de esta obra, pero realmente no son fáciles, nos encontramos con muchas aventuras en el proceso. La obra desde que ha tenido sus temporadas siempre integra los nuevos valores a los egresados de la licenciatura en artes teatrales y también se consolida pues con quienes ya tienen otra trayectoria o una carrera más sólida en el mundo del teatro. Es muy divertido el papel de Allende, históricamente pues Allende era una persona muy imponente creo yo, sobre todo por lo militar, pero en este montaje que es tan divertido, tan entretenido, creo que el mayor reto al que yo me he enfrentado es justo el enfrentamiento con el mismo público, ¿no? Soy el más reciente de los actores que participa dentro de este montaje, históricamente hay cinco actores en Toluca que han presentado el trabajo de Allende con anterioridad y de ellos por lo menos tres han sido pues mis maestros. Cumplir con los requisitos y que el traje te quede, sí es un reto. Cumplir con los requisitos y que el traje te quede, sí es un reto. Cumplir con la peluca, pero hay que darle un truco a través de látex, sujetarla perfectamente bien y es capa tras capa tras capa de látex para fijarla, que se vea que no hay una disociación entre peluca y mi frente. Les damos pues al final esta experiencia de que pues tenemos que vivir estas fiestas con mucha emoción. Creo que se logra transmitir al público de que no debemos de dejar morir esto, finalmente es el amor patrio lo que nos mueve. Este trabajo es para ustedes, vengan a disfrutar. ¡Chocolate Independencia! Ser escaramuza es sentirte México, es llevarlo adentro de ti, vives con tu país, eres parte de, es un deporte que no hay en otro lugar, que no hacen en otro país o en otro lado. Es algo que nos identifica como mexicanos, la gente identifica a México tal vez con un sombrero, con la música. Somos muy alegres y la escaramuza es eso, es alegría, es disfrutar. Es como un ballet, es un baile con un caballo, pero representa lo que somos, pues es México. Es conocido tal vez un poco como un ballet a caballo, son ocho niñas, es un equipo. La rutina está compuesta de ocho ejercicios. Hay competencias que son los torneos estatales, siguen los regionales, donde van las escaramuzas que tienen como los mejores puntajes obtenidos en los estatales y ya es por región, norte, sur, centro. Es increíble poder ser parte de un equipo, sacar todas esas cosas que no puedes gritar, es quitarte el estrés, es una forma de vida. Es momento de irnos a un corte, pero los invitamos a disfrutar, por supuesto, y conocer toda la propuesta cultural con la que cuenta nuestra Universidad Autónoma del Estado de México. Así es, Lore, justamente los queremos invitar a la puesta en escena, las paredes oyen en el Teatro de Cámara Esbonga Amaliel, que se ubica aquí en el edificio central de rectoría, que bueno, va a estar la puesta de septiembre a diciembre, así que para que formen parte de esta escena cultural. Así es, y nosotros continuamos con más aquí en Enjambre Universitario. Esto es Enjambre Universitario. Estás viendo Enjambre Universitario. Viernes. ¿Conoces cuáles son tus derechos y si tienes algún menor extranjero a dónde específicamente acudir para poder registrarlo como mexiquense? De esto y mucho más estaremos platicando en la próxima edición de Lo que nos une. Lo que nos une, miércoles y viernes, 12.30 horas, por Mexiquense Televisión, sábado. Mexiquense Televisión se renueva por ti. Fuerza Latina, un programa donde las mujeres transforman el mundo. Natalia Orozco y Joani Sánchez conversan con mujeres de América Latina con la tenacidad y perseverancia que las caracteriza. Fuerza Latina, sábado, 7 horas. Mexiquense Televisión se renueva por ti. ¡Fuerza Latina! Sábado. En Enforma hablamos sobre cómo mantener nuestros ojos sanos. Distinguimos entre recomendaciones con base científica y mitos. Los adeptos a la heridología creen que nuestro cuerpo está representado en el iris. Manténganse Enforma y hasta la próxima semana en el magazín de TW para una vida sana. Enforma, sábado, 6.30 horas. Esto es Enjambre Universitario. Estamos de regreso en su programa Enjambre Universitario, Lore, y queremos invitarlos a todos ustedes a que formen parte de la campaña de apoyo de residuos electrónicos 2022. Busquen las bases, participen. Así es, y no solo en esta campaña, Milka, sino en las diferentes actividades que son en pro ambiente de nuestra universidad, una universidad verde. Continuamos con más aquí en Enjambre Universitario. Amigos de Enjambre Universitario, es momento de ir a la siguiente entrevista. Soy Teresita Burgos González, médico veterinario zootecnista, egresada de la cuarta generación de médicos veterinarios zootecnistas en la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy quiero comentarles que estamos cumpliendo 50 años de la fundación de la facultad. La facultad de veterinaria inició sus actividades en 1972, después de que el consejo universitario, en 1970, creara el Instituto de Ciencias de la Salud para la generación de varias carreras. Una de ellas se realizó en la facultad de medicinas, en donde, en el Instituto de Ciencias de la Salud, los alumnos de medicina, odontología y medicina veterinaria y zootecnia tomarían las clases durante dos años. Pasados estos dos años, se iniciarían ya las asignaturas específicas de la licenciatura. Es por ello que se considera como fecha de fundación de nuestra facultad de medicina veterinaria y zootecnia el 18 de septiembre de 1972. Por tal motivo, este año, al cumplir los 50 años de fundada la facultad, se han venido realizando una serie de actividades, tanto académicas como de investigación, y no se diga deportivas, para comemorar este gran evento. En el transcurso de estos 50 años, hemos tenido avances muy significativos en lo que es, no solamente el incremento de la matrícula, sino también en lo que vienen a ser sus instalaciones. En sus inicios, como decía yo antes, comenzamos en la facultad de medicina, pero posteriormente, cuando la matrícula se incrementó, el gobierno del estado nos prestó unas instalaciones en una escuela técnica de San Miguel, Chapultepec. Por ello es que en 1975, y durante 18 meses, se estuvieron realizando ahí las clases. Sin embargo, no era suficiente ese lugar. De manera que en octubre de 1976, el gobernador constitucional del Estado de México, doctor Jorge Jiménez Cantú, dona a la universidad las instalaciones del Centro de Investigaciones Santa Elena, en donde las licenciaturas de Ciencias Agrícolas y de Medicina Veterinaria y Esotécnica tomarían clases. Es por ello que 45 años después de haber llegado a estas instalaciones, el 7 de marzo de 1977, puedo comentarles con mucho orgullo que nuestra facultad ha crecido en muchos aspectos. En sus inicios, era una coordinación. Para julio de 1976, sube a escuela. Y para 1984, adquiere ya la categoría de facultad, debido a que se inician los estudios de posgrado. Durante todo este tiempo, hemos tenido diferentes momentos que han venido fortaleciendo a esta facultad. Puedo decirles que requeríamos nosotros de lo que llamamos una apostasotécnica. Esa apostasotécnica es en donde los alumnos pueden realizar prácticas en bovinos productores de leche, de carne, en ovinos, en caprinos, en aves, en cerdos y también en apicultura. Además de esto, la facultad cuenta actualmente con 16 cuerpos académicos y 16 líneas de investigación, las cuales han generado un sinfín de investigaciones, todas ellas dirigidas al bienestar de los animales y, por ende, al bienestar del hombre. Dentro de estas actividades, es muy importante recalcar la creación del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies, el cual se encuentra ubicado en la ciudad de Toluca, entre las calles de Venustiano Carranza, esquina con Jesús Carranza. Es ahí donde, además de dar un servicio al público, los alumnos de la licenciatura pueden realizar su servicio social y sus prácticas profesionales, respaldados por lo que serían los maestros encargados de esta área. Pero no solo esto, también en estas instalaciones se tiene la especialidad en pequeñas especies. Posiblemente no me expliqué bien al decir que los alumnos estarían ahí realizando esas prácticas. Quiero recalcar que siempre los animales son atendidos por médicos veterinarios, maestros académicos de la facultad y supervisan nada más algunas actividades que se les permiten hacer a los alumnos. La mayoría de esas actividades, los alumnos están como observadores. Haciendo esta aclaración, comentábamos que está la especialidad en producción de pequeñas especies, perros y gatos, en donde vienen tanto alumnos egresados del Estado de México, como de otros estados e incluso de otras partes de América Latina. Es importante también recalcar el Centro de Investigaciones en Salud Animal, lo conocemos como CIESA. El CIESA es ahí donde tenemos los laboratorios de microbiología, parasitología, en donde se realizan necropsias y todos aquellos estudios que nos van a permitir ayudar al médico veterinario a dar un diagnóstico. Este centro, en un inicio, fue inaugurado el 28 de septiembre de 1988. Sin embargo, además de dar el diagnóstico en salud animal, se estableció ahí lo que sería la maestría en salud animal y posteriormente el doctorado en salud animal. Es por ello que, de ser un centro de diagnóstico en salud animal, pasó a ser el Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal. Otro centro que es muy importante para nosotros es el Hospital Veterinario de Grandes Especies, en donde los alumnos pueden estar en un auditorio, por ejemplo, observando una cirugía que puede estarse realizando en ese momento en el quirófano que tiene nuestro hospital. Este hospital, además de estar dotado de un quirófano, cuenta con un área en donde los alumnos pueden realizar prácticas en sus asignaturas, para lo cual nuestra facultad cuenta también con el típico universitario. En estas instalaciones, lo que aprenden los alumnos es a manejar a los animales. Es decir, hablando de que son animales más nerviosos y por lo tanto tenemos que enseñarles la forma en que deben de llegar, de acariciarlos, de ganar su confianza para después nosotros poder realizar ya la exploración del mismo. En este hospital tenemos también un área de investigación y tenemos también un área de dormitorios para los alumnos y catedráticos que lleguen a quedarse, en caso de ser necesario, a hacer alguna guardia. Por citarles algún ejemplo, cuando hemos tenido algún caso de cólico en equinos y que el clínico, en el lugar en donde se encuentra el caballo, no puede realizar una cirugía, precisamente nos lo canaliza a la facultad, a nuestro hospital, llega ahí, se hacen los estudios pertinentes y de ser necesario, se han llegado a programar cirugías, en donde se ha llegado a retirar una parte del intestino. Esto es bastante delicado y requiere de varios días para que el animal pueda... ...establecerse.